Bueno, el mandamiento dice, y lo encontramos en Éxodo 23, 19, donde dice, no coserás al cabrito en la leche de su madre. Este viene siendo la continuación del capítulo 19 que vimos la semana pasada, y lo vamos a leer todo del capítulo 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa del eterno tu Dios, no guisarás el cabrito de la leche de su madre. Bueno, sobre este comentario, como verán, no hay tantos comentarios que nos dé, o que nos dé una pista, o que nos haga saber cómo debemos aplicar este mandamiento. Se han hecho muchas hipótesis, o se han formulado comentarios acerca de esto, como por ejemplo, unos dicen que está más bien dirigida a la idolatría y a la superstición, y otras consideran que es una medida humanitaria, para que nosotros no seamos insensibles y crueles. Y el comentario también va, por ejemplo, como lo toma el pueblo judío ortodoxo, que para ellos el comer, cocinar o mezclar carne con leche, no les debe dar algún beneficio al hacer esto. Las leyes judías que más bien lo toman, el bienestar físico apuntan al bienestar del alma. El alimento, además de ser un nutriente del cuerpo, es un nutriente del espíritu. Pero dice, más allá de la profunda concepción ética, deriva de la norma de no cocinar al animal en la leche de su madre. Es la pura fe en Dios la que debe actuar como motivador y catalizador para la observancia del mandamiento. Pues para ellos simplemente es como tal cual dice aquí en la palabra. Ellos lo consideran de esa manera. Pero más bien yo creo que esto Dios no nos está mandando simplemente por el simple hecho de ser un alimento, sino más bien puede ser de la primera, del primer comentario donde nos pide que no seamos insensibles o crueles y que no imitemos a las demás naciones. Es por eso que los judíos ortodoxos le ponen muchos, muchos cercos a este mandamiento para no transgredir. Por ejemplo, el de al cocinar sus alimentos, pues no pueden usar, por ejemplo, el mismo cuchillo, la misma tabla. Si están procesando un alimento que se refiera a lo que estamos comentando en este momento. Y a mí, pues en mi profesión, pues me ha tocado la experiencia de vivir estos momentos con algunos judíos ortodoxos que han llegado a la empresa donde yo laboro, que rentan la cocina en sí para todo esto, ¿no? Y es muy complicado. Yo en esos tiempos, hace aproximadamente tres años, los alimentos, fue la última vez que vinieron con nosotros. Entonces, yo me di cuenta que ellos tenían una, pues, una forma de procesar sus alimentos que yo no entendía. Yo no entendía porque nosotros también teníamos, pues, teníamos que hacer nuestras producciones diarias, que teníamos que manipular alimentos de todo tipo, ¿no? Y era muy difícil porque no nos permitía cruzarnos, no nos permitía mezclarnos. Entonces, yo no entendía esto. Hasta que ya ahora empiezo a, que me toca exponer precisamente este comentario, empiezo a entender todas esas razones que ellos tenían para esto, ¿no? Y la importancia que tienen y también la importancia que tenemos nosotros. Y, pues, hablando de un poco de esto, porque esto es básicamente lo que consumimos y habla de alimentos. Y esto me hace, al estar estudiando esto, me hace, precisamente me tocó ver un seminario de carne de cerdo. Y precisamente sale un comentario que yo pienso que va ligado a, 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 a este mandamiento. Y es precisamente, pues, un ejemplo, uno de ellos de, de, es, ¿de dónde, de dónde proviene, por ejemplo, los embutidos, las salchichas, los chorizos, ¿no? Y, y, y en ese, en ese comentario sale, pues, habla de los pueblos que estamos viendo aquí que Dios nos pide no imitar. Como, por ejemplo, los babilonios, los romanos, los griegos, todas las civilizaciones que, que eran idólatras, ¿no? Y en eso la historia dice que hace 3,500 años los babilonios tenían las prácticas de rellenar los intestinos de los animales con su propia carne y especias. Y así se la pasaron y ahí pasaron a otras civilizaciones y hasta llegar hasta, a, a, a los griegos, quienes lo adoptaron y le dieron por nombre Oriam. Luego siguieron los romanos que lo bautizaron con el nombre de Salsu, de donde procede la palabra salchicha hasta nuestros días. Entonces, aparte de esto, yo lo veo, está en la historia y, pues, Dios no se le escapa nada y yo creo que, yo más bien pienso que es por esta razón que, que él nos pide guardar este mandamiento. Y también estos pueblos, pues, tenían la, la, la costumbre o la práctica también de, de hervir al cabrito en la leche de su madre, o sea, de hervir a los animales en la propia leche de la madre del animal para, pues, para fertilizar sus tierras y, y hacer algunos ofrecimientos a sus dioses. Y, y Dios esto es lo que, lo que nos estaba pidiendo no hacer. Y ya me queda claro que el espíritu del mandamiento y la esencia es el de no imitar a los demás, a los demás pueblos por sus costumbres, por sus costumbres paganas de, de, de idolatría y de crueldad. Pero también es muy, es muy respetable que, que por ejemplo nosotros como hermanos que queramos, eh, aplicar este mandamiento como tal cual, el de no mezclar la carne con la leche, y eso yo creo que es muy respetable. Pero la esencia no, más bien no es ese, ¿no? Sino, sino el, más bien esto de no ser, no ser crueles, ¿no? Pero si sabemos que eso, eso lo lleva a cabo alguno de nuestros hermanos, pues, hay que, hay que evitarlo, no ser tropiezos para ellos. Tampoco en un dado caso que lo invitemos, pues, no le vamos a ofrecer alimento que contenga carne con, con algún lácteo, ¿no? Entonces, eso no es, no es ser, no es ser sensibles, ¿no? No es ser, no ser respetados. Y eso también me lleva a pensar que, por ejemplo, en, en el Nuevo Testamento que nos dice que algunos de nuestros hermanos son fuertes y unos son débiles. Entonces, pero independientemente de eso, la Biblia nos dice que no juzguemos a nuestro hermano, porque tengan prácticas diferentes o que guarden algún mandamiento como tal. Porque en este comentario dice que se daba una situación en Roma en que unos, unos hermanos aparentemente no querían comer carne porque puede que sea, que sea hecho de esta manera o sacrificado a algún ídolo o algún dios. Entonces, no se, no se, no aceptaban este tipo de alimentos. Entonces, otros se, se volvían vegetarianos o veganos para que no consuman este tipo de alimentos. Pero también aprendemos que el apóstol Pablo, independientemente de esto, lo más importante dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el espíritu. Y nos pide que no juzguemos a nuestro, a nuestro hermano. Y dice, si quiere, si alguien quiere hacer, pues hágalo y nosotros tenemos que ser sensibles. Y si sabemos, si sabemos que nosotros, que guarda este, este mandamiento, pues como les comenté, pues a lo mejor lo invitamos a comer en un domingo o cualquier día de la semana, pues si nosotros sabemos que no, no consume el alimento con esta mezcla, pues yo creo que no, no deberíamos hacerlo en ese día, ¿no? No, no deberíamos respetar la forma de, 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 de alimento para ellos, ¿no? También hay un comentario que dice en el, en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo que dice, si por mi comida y bebida voy a hacer que alguien tropiece, prefiero no comer jamás carne. Como verán, pues es muy grande el amor que, que Pablo nos enseña para que, para que nosotros también llevemos a cabo esa, esto que, que él nos comenta, ¿no? Para mí fue un poquito muy, muy complicado el, el, el poder buscar y entender este mandamiento. Porque no, como dije al principio, no nos da más allá de lo que, de lo que simplemente dice. Nos basamos más que nada en los comentarios y, y, y ciertamente hay muchas cosas en la historia que, que nos demuestra que, que esto es lo que, lo que quiere Dios para nosotros. El que guardemos, el que nos respetemos, el que no nos jactemos por lo que, por lo que hemos, este, entendido. Y respetemos a nuestro hermano y no imitemos a las demás naciones. Espero que, pues me haya explicado bien y hayan entendido un poco de lo que, de lo que el eterno a mí me, 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 me enseñó. Y pues también si esto, lleva a alguien la práctica de, de conservarlo como tal. Y otros el de pensarlo, pues, el de guardarlo, como dice el mandamiento, como lo entendemos, de no ser crueles. Pues también en la palabra tenemos dos, este, dos testigos que nos puede, guiar. A que esto se hizo también, en los tiempos de Abraham. Y en los tiempos de Moisés. Lo vamos a leer, aquí en la palabra, en Génesis 18, 7. Y luego a Deuteronomio 32, 14. Dice, 18, 7. Y corrió a Abraham, a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y como verán, aquí también hicieron ese acto de, de mezclar carne y leche. Ahora vamos a Deuteronomio 32, 14. Y dice, 32, 14. Mantequilla de vaca y de leche de oveja, con grosura de corderos y carneros de bazán. También machos cabrillos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, que viste vino. Bueno, esto es lo que me ha dado el Eterno como entendimiento. Que seamos tolerantes, que seamos respetuosos, que no nos actemos con lo que Dios nos muestra. Y que respetemos las, las, las decisiones o la, o cómo lo aplicamos cada, cada uno de nosotros. Para mí más bien esa es la, la esencia y el espíritu del mandamiento. Más que nada, más que el simple hecho de, de alimentarnos o de mezclar algún, algún alimento como, como nos los enseña en esta, en este mandamiento. Les doy gracias y que el Eterno les bendiga mucho. Que tengan un bonito Shabbat Shalom. Más que nada, más que nada. ¡Gracias! ¡Gracias!